El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Alguien está listo Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Arriba Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios ¡Está aquí! ¡Grité! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios